Música Música TARATA ZALA BABU RAUU SHANTA KHÁTHI BAUU KAMZON DOOG VE FAR ZALY RAUU SHALU MANTILA O MALA 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 Música SHANTA BAYE GHAR KAMKARATU HOTI SAAR SHANTA BAYE GHAR KAMKARATU HOTI SAAR BABU RAUU GHAR KAMKARATU HOTI SAAR SHALU MANTILA O MALA SHALU MANTILA O MALA SHALU MANTILA O MALA SHALU MANTILA O MALA Bábu rává basúna, ghétta, hóta, selfie Chanta báyí, chúruhúna, kháta, hóta, kúlpí Bábu rává basúna, ghétta, hóta, selfie Bágu lú, chíl, álí, hó, álá, malá, tá, vó Káma, són, dôgá, ví, pár, zále, rá Chalú, mantilává, malá Chalú, mantilává, malá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!